Cómo? Dice las cuatro y media del entreno ustedes Cómo? ¿Ya para entrar? Dice las cuatro y media del entreno ustedes ¿Estás? ¿Estás? Ahí, ahí una nota que dice las cuatro y media del entreno No, esta... Pueba Ah, veamos Ah, esperate, ahorita la ventana de cocina ¡Arriba! ¡Nosotros! ¿A Dios! ¡A contrajo! No, no, no. No, no, no.